Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nos habla esta amiga Baby Love Y este video es para hacerles una cordial invitación Max de Isabel Guiliana 12 de mayo A la arena campeona es de Torreo Coahuila Y hoy se estará presentando un excelente cartel de lucha alegre Que no te puedes perder Ambiente 100% familiar y precios populares Te lo voy a contar en un blog que llega Baby Love ¡Gua! Baby Love ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Oye, ¿tú estás encargado de grabar o te campan lo mismo? ¿Eh? ¿En serio? A ver, uno quizás grabar y ya ha videoado. ¡Viva! ¿Te quieres ruido o técnica? ¡Viva! 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 ¿Por qué? ¡Viva! Para mí ahorita a quien a laidenta nos está explicando. ¡Viva! 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 क 뛰urla ¡Viva! 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 Vamos en fuerza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!